Muy buenas a todos chicos, un saludo de Fresno19, acaba de empezar la carrerita, bienvenidos a una nueva carrera en GTA V Online de las nuevas de la actualización KUNIN STUNDS, vaya locura, vaya locura tío, vaya locura, vale, 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 vale Bueno, como no acabar con este pedazo de actualización, es que estas carreras me dan a mi la vida Como justo en el vídeo anterior acabo de probar el coche que tengo aquí a mi izquierda, delante, estos dos coches Pues he cogido este otro modelo, que por cierto va bastante mejor en curva, eh, va bastante mejor Se supone que anda un poquito menos, pero en curva va bastante bien Ojo ahí, eh, compañero, no te pongas tan violento, que te meto así con el culate y flipas Ojo aquí, vaya mezcla que han hecho, o sea, hasta ahora todas las que he probado, vean todo pista Eh, super bien hechas ahí, el circuitito, espérate que se me, que me laguea esto y me va mal Y ahora nos hacen aquí una mezcla metiéndonos por, por todo el campo Bien, me gusta, me gusta, que haya, que haya variedad, sí señor Vale, vale, me está dando unos tirones y no sé por qué, ojo este, digo, me la lía, me la lía Se queda ahí parado y me la lía, venga va, a tomar por saco del compi, ojo que me la lían a mi Se controla muy bien este coche, eh, he de decir, bueno, muy bien De momento, bien, bien, vamos a decir que se controla bien A ver si luego la voy a liar y le echo la culpa al coche y ya no puedo Vale, cuarta posición, a ver si quedamos mejor que la anterior que creo que he quedado, he quedado el 13, he quedado fatal Eh, bueno, volvemos a estar aquí con el, con la sala llena prácticamente Es simplemente, solo faltaría un hueco Y vamos cuartos, que está muy bien, está que te cagas realmente Y los otros no están demasiado lejos, si se han separado un poquito Uy, vaya salto, es que esto, ¿ves? Esto es lo que mola, esto es lo que mola ¿Ves? Los, los, eh, para la segunda posición están luchando justo aquí delante de mí O sea, estoy, si no cometo errores debería cogerles por el, por el alcance Y el otro está un poquito más adelante, tampoco está demasiado Pero sí está ya más, más lejos Y eso nos puede fastidiar, pero bueno, aquí tenemos esta parte que frena Para salir bien pegadito al asfalto Vale, 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 Timmy, así es como yo te enseñé a conducir ¡Ojo! Timmy, cuidado, ¡ostra, chaval! ¿Cómo he controlado ahí? No sé ni cómo Vale, este me acaba de dar este golpe que me ha dejado tocadillo Y no me ha venido nada bien, pero bueno Vamos, 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 vamos Recuperando, recuperando, tercera posición Vamos a por ellos, vamos a por ellos Uff, se me están alejando un poquito ¡Uh! Aro de fuego Eso no lo había visto hasta ahora, qué guapo Por favor, este lo pasamos por aquí, perfectamente Uy, este es más complicado, ¿eh? Este no, uy, 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 en ese Uy, ese, en ese más de uno se deja los dientes Pero bien a gusto, bien a gusto Me da la sensación como si me cambiara la cámara de distancia No sé, muy raro, muy raro, vale Pasamos otro aro de fuego Ahí está, eso por si nos quedamos entre medias Pero vale, vamos a tope Esto por aquí, no sé si está puesto a dos vueltas O a cuántas está puesto Uff, o a una ¿A una? Ah, no, a ver Que me da tiempo a... Sí, sí, solo está puesto a una vuelta Bueno, pues a una vuelta, vamos Eh, yo con quedar así, tercerito Me daría con un canto de los dientes, eh No está nada mal, somos 15 personas Hay que tenerlo en cuenta Somos 15 y es un huevo O sea, quedar tercero cuesta Cuesta lo suyo, aunque parezca que no A estos ya no les pillo, eh Madre mía No sé Llevan un petardo en el culo enchufado Increíble Si hubiera dos vueltas, pues Te podría decir que igual sí Igual se molestan, igual se tocan Uno de ellos Se da con una de las aspas Pero tiene pinta de... De que no van a fallar Tiene pinta de que no van a fallar Y además están ya un poquito lejos O sea, que esto va a ser complicado Me encanta, me encanta esta carrera Así mezcladita Ojo A ver si me va a gustar demasiado Y me voy a comer ahí la valla Eh, creo que acaban de terminar Si eso es Aquí está la meta Vale Quedamos en tercera posición Me ha gustado mucho este coche Y espero que os haya gustado A vosotros también mucho la carrera Si es así Dejad vuestro super like Y no olvidéis suscribiros Abajo en el botoncito de suscríbete Ahí suscribirse Pues simplemente darle Para no perderos nuevos vídeos de GTA Aquí con estas pedazos de carreras Y muchas cosas más que subo en el canal Espero que tengas un muy buen día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!